El primero de julio sonó la hora del juez. Hoy me da mucha ternura ver al preámbito, tal vez reunido, en contra del pueblo y delito. Lo que aquí está en discusión no es la consulta, lo que está en discusión en realidad es un negocio rapaz y voraz, depredador, que pretende desechar el agua, el descojo, 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 lo que quede de agua y privar de agua a la capital del país. Siete mil millones de dólares empezó el proyecto depredador que le han entregado a Carlos Sustín, el hombre más rico del mundo, que llegó para impuestos, y no le basta lo que tiene y quiere más. Y puso a su viernes a diseñar ese nuevo acuario puerto. Han destruido 600 cerros para repriminar el agua, el descojo, han robado tierras y hagas a los pueblos originarios que colindaban el valle y hoy el aeropuerto exige 14 mil millones de dólares. 288 mil millones de pesos que pretenden ser entregados del dinero y el pueblo. Por eso va a decidir el pueblo. No le vamos a pedir consejo. El pueblo va a decidir y va a decidir que ese aeropuerto no se hace en el lado de nosotros. Son muy hipócritas frente a este tema. El aeropuerto de Toluca tiene capacidad para 8 millones de pasajeros. Ahí operaba Viva Aerobus, ahí operaba Interguer, ahí operaban otras líneas. Y el año pasado solo pasaron 700 mil pasajeros por el aeropuerto de Toluca. Hay espacio claro que no hay. Con el tren que no terminaron, como no terminaron el aeropuerto, como no terminan nada, lo único que terminó el gobierno de Toluca es querer terminar con el país o el pueblo. Pero el primero de julio le dijo que vas al basureo de Vistonia donde él está. Puede conectarse el premio del aeropuerto de Toluca, puede ser el aeropuerto también de Puebla, de Cuernavaca. Ninguna ciudad del mundo tira sus aeropuertos para construir uno nuevo. ¿Quién nos quiere tirar el delito Juárez que está terminando todavía no se acaba de pagar miles de millones de dólares? ¿Les preocupa la legalidad cuando en esta soberanía juntos se explica el PAN a violentar toda legalidad tradicional a cuento, votando por la roa, votando por la liquidación de los derechos laborales, votando por remate del patrimonio nacional como el petróleo? Si estuviera gobernando el PRI o el PAN, avalarían la privatización del agua. Son traidores al pueblo disfrazados de demócratas. El pueblo va a decidir, el pueblo ya decidió, dijo que antes Manuel fuera el presidente de la República y él dijo que elegido el aeropuerto no iba. Y esta demócratas que lo está poniendo a consulta y la consulta va y el aeropuerto no va. Esta es la verdad y en eso lo tratamos, compañeros y compañeras.